ya estamos transmitiendo en vivo de nuevo aquí en psicología con gracia muy buenas noches a todos ustedes estamos empezando un en vivo más domingo sale un domingo 23 de mayo 10 de la noche ciudad de méxico gracias por estar acá cómo están por favor repórtense vamos a hablar hoy de un tema que vaya que se me lo piden me lo piden y me lo repiden siguiendo con la saga de la toxicidad vamos a hablar hoy de la familia tóxica cómo alejarla y también vamos a hablar de otras cositas verdad porque en los en vivos de psicología con gracia se habla de todo mus cómo estás qué gusto tenerte por acá otra vez mi febe hola qué así cómo se aventa un vídeo de andrés n cuando se lo checamos cariño espérame tantito bruno cómo estás claubert hola de nuevo qué bueno que están por acá omar muy buenas noches qué bueno que estás por acá juan eduardo hola muy buenas noches que estamos muy bien fatima ya llegó sí muchas gracias cariño rodrigo hernández hola cómo estás carmen ya llegó omar ya llegó afortunadamente no tengo familia tóxica qué bueno me parece súper bien sam está por acá noemi hola ya llegué a tiempo claro que sí ya que lín santo es mi chula preciosa ya está acá diego hernández me refiero al feminicida de atizapán uy es el caso está buenísimo está buenísimo y desgraciado tipo un psicopatota marca morirás no vladimir prichóloga ahora sí llegué temprano sí llegaste temprano querido alexia hace mucho que no te veía por acá eh no se ha dado cuenta de que los hombres en méxico son como las mujeres de españa no quieren nada con las mujeres totalmente de acuerdo sí debían de cambiarnos no que nos traigan a los españoles y a los mexicanos se los lleven para allá no se han dado cuenta se me ha dado cuenta cecilia muy buenas noches cómo estás yo sí tengo familiares tóxicos vamos a checar la familiaridad tóxica vamos a dar algunas sugerencias vamos a echar cotorreo vamos a saludar a mis suscriptores vamos a atender a sus cuestionamientos los que pueda por supuesto y pues a pasar un rato agradable aquí en psicología con gracia en un directo más yo soy Karen García Gracia van dos minutos cuarenta personas les agradezco que estén acá dieciséis me gusta acabamos de hacer hace unas horas un especial de los veintitrés casi veinticuatro mil suscriptores y estuvo muy padre porque invitamos al doctor p3 nos vamos a hacer varias cositas verdad en función de los veintitrés casi veinticuatro mil suscriptores haciendo alusión a una de las frases más populares del universo p3 cómo lo ven cómo estamos paula muy bien aquí estamos muy contentos muy felices mi gordita chicharrón yo alejé a esa parte tóxica de la familia y me convertí en la amargada y y sangraba como mi amor que bueno que te alejaste porque eso es algo muy importante lo vamos a checar porque desgraciadamente cuando yo pregunto acerca de si ustedes tienen no sé en alguna clase en alguna plática que doy este y también de conversaciones privadas pues pregunto oye tú tienes alguna amistad una amistad alguna familiar tóxico todos me levantan la mano que si el hermano que si la hermana que si el primo que si la mamá que si el papá que si mi madrina que si no sé qué que es mi tía pero a la vez también mi sobrino que si no sé qué o sea desgraciadamente siempre hay manos con su mayoría levantadas entonces no es un tema sencillo porque se nos dice que la familia tiene que ser el núcleo donde te tienes que sentir a gusto libre y feliz y desgraciadamente pues no es así entonces pues vamos a checar acá también qué nos dicen los suscriptores esta noche hola prechologa hasta que se me hizo estar en uno de tus lives hay qué bueno que estás acá leslie denis chávez rodríguez me da gusto felix mi gatita está dieta y me pongo a pasar sus raciones de la semana mientras la escucho ay qué buena cómo se llama tu gatita para mandar un saludo miento no recordaba una parte de mi familia que si era algo tóxica aunque siempre hay un miembro no un miembro de la familia crítico chismos que te hace sentir mal que te quiere humillar que quiere llamar la atención siempre usted tiene uno participa por favor porque le vamos a sacar este este a toda la familia tóxica o ustedes el tóxico a lo mejor usted es el hermano tóxico incómodo envidioso o hermana incómoda envidiosa hace un vídeo con sócimo pues cuando aparezca porque el sócimo está desaparecido eh dónde anda mi sócimo quién sabe ahorita son las 5 de la mañana ya en en españa si lo llamamos para despertarlo qué mala soy no a ver vamos a ver ya llegó cristóbal colón hola mis psicólogos ya tienen tienen familia si todos tenemos familia mi amor y también tenemos familia tóxica a ver acá dice joni c mi familia por mucho tiempo me ha hecho tenerle miedo a la vida a la mayoría de las cosas me las arruinan dejó de hacer cosas por ellos sin son horribles bueno hay mucha gente que es bloqueadora que es hay competencia entre hermanos los padres tóxicos crean competencia entre hermanos comienza una lucha por quien se queda con el amor de cada papá es muchísima la toxicidad pero eso vamos a aclarar también cariños que es toxicidad es la verdadera toxicidad es cuando alguien te está humillando cuando alguien te está criticando constantemente cuando el logro que tú tienes lo ve menos cuando todo el tiempo nada más está esperando a que llegues para hacerte bullying cuando no recibes una palabra amable o muy pocas veces lo haces o te ignora en situaciones de festividad o en reuniones te hace un lado o sea esa es la verdadera toxicidad ok a eso nos vamos entonces ya sabiendo que es la verdadera la verdadera toxicidad vamos a checar qué podemos hacer qué podemos hacer para alejarnos de esta gente que es parte de nuestra familia desgraciadamente y que nos está causando daño son las 10 con 15 me parece no 10 con 09 minutos de la ciudad de méxico los invito a que se sigan a este suscribiendo a mi canal gracias a los nuevos suscriptores gracias por estar acá somos 56 personas 29 me gusta porque son así porque son tóxicos ahí está el diablito les va a aparecer hola otra vez qué bueno que estás acá mis luis adorado tema súper interesante y importante va que sí paulina y bueno y da para mucho hace tres años aproximadamente cuando abrí el canal hice un vídeo acerca de las madres tóxicas pero de eso vamos a hacer un directo especial también y aquí vamos a hablar en general de lo que es la familia el núcleo familiar tóxico a miembros hermanos primos padres también va incluido y si tú también eres tóxico y te identificas así pues bueno también es parte de psicología con gracia que se reflexione no decir bueno si yo soy el tóxico si yo estoy jodiendo a mi hermano todo el tiempo si estoy compitiendo con ella o con él si nada más no quiero verlo o no quiero verla o si lo estoy molestando yo le estoy aplicando el bullying o si mis padres este pues me cuartean no planes si hacen chantajes si me piden dinero no me pagan si me dicen que soy lo peor de la familia infinidad de ejemplos vamos a seguirle aquí con mis suscriptores vamos a hay cuánta participación el mejor chat lo tengo yo definitivamente a ver en mi familia dice aquí julio ramírez ya saben cómo tomo yo los comentarios perdón usted de arriba abajo de abajo arriba en mi familia nos ayudamos entre todos pero nos criticamos mucho eso sí sí también es una dinámica que si la pueden alejar o se puede ir disipando pues te iría mucho mejor vladimir porque todos quieren que me salga de la casa ni mis papás me dicen nada pero en internet todos dicen que es lo mejor bueno si hay posibilidades de que te puedas ir que te puedas independizar pues está súper bien si no se puede hay alternativas enfocarse en tu vida no y ver a la persona ponerle un alto y decirle break ya te quiero ya te quiero en la esquina del cuarto no te quiero en otro lado ahorita vamos a explicar no pues imagínate o sea cuántas personas tienen posibilidad de irse Omar 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 tú vas a querer algo con los seres de luz porque siempre las tienes en la mente Omar Claudette Cuevas creo que no hay familia perfecta y si siempre hay un tóxico por supuesto que sí buenas noches me dice Cindy cerrato pensé que no habrían vivo hoy soy nueva yo tengo familiares tóxicos pero al crecer en ese ambiente siento que yo también lo soy sí porque uno empieza a aclimatarse en la dinámica que te están enseñando y entonces también te vuelves tóxico esto este tema muchachos es para reflexionar en relación a si yo tengo parientes tóxicos si yo soy uno también y comenzar a hacer conciencia de las dinámicas que tenemos como personas como miembros de una familia y como seres humanos dentro de un conjunto dentro de una comunidad no entonces sí sí es importante que nosotros eh nos espejemos para eso es cómo lo ven uy la familia de mi papá son súper tóxicos dice Fátima ah yurico se llama tu gatita ay qué padre prácticamente es mi verdadera familia porque la familia humana es bastante tóxica ok sí creo que los animales son muy buena familia Ulises Marrufo hola mitocaya hermosa llegué tarde no mi Karen llegaste súper bien Ulises Marrufo excelente tema muchos tenemos familias tóxicas pero en mi caso me gusta jugar con su mente ay sé que les duele y son tóxicos pero porque se sienten tristes les molesta que sepa sobre su sentir eso lo que dice Ulises tiene toda la razón porque cuando hay alguien tóxico o alguien difícil de caracteres que atrás hubo un una vida triste hubo una vida difícil ahora bien aquí quiero que ustedes se den cuenta que no es para justificar es para entender no es para decir esta persona si está así de herida como habrá estado de herida que todo el tiempo me tiene que estar molestando o bajando humillando menoscabando no si se dice así menoscabar no sé si se dice así pero dígame por favor entonces a qué voy no no es que uno diga ay pobrecito sufrió y por eso pues este se porta así conmigo y y ahora lo entiendo es para tomar conciencia pero no permitir la violencia tú puedes entender la violencia pero no lo puedes ya no puedes tú justificar el acto y permitir que te sigan dañando a eso vamos 68 personas 13 minutos 44 likes no se pasen de verdad ustedes están bien tóxicos el día de hoy que es noche y además hoy les di doble directo y me están pidiendo otra cosa pero si no hay likes no los no se se los voy a perdón usted uno nunca sabe el hecho de pegarle al hermano menor ya es un poco de toxicidad un bastante mi amor ya es un bastante la familia perfecta no existe mucha tele no no existe la primera perfecta pero sé familias más sanas que otras y si podemos tender a querer tener más sanidad más relaciones sanas con con nuestra familia y con los demás la verdad y también se puso de moda el ser tóxico eso ya lo habíamos hablado desde las novicillas tóxicas también se puso de no de moda no como el papá mal plan este como todo ese tipo fomentar todo ese tipo de estereotipos nocivos esos padres que obligan dice amar a sus hijos a estudiar a terminar carrera porque tendrán más estatus y dinero no son los más tóxicos que pueda haber si ese es un es un rasgo de toxicidad que habla de un plan personal que tú le estás proyectando a tu hijo y pues no estás viendo su individualidad toda la familia de mi papá es bien tóxica por eso me alejé y ellos piensan que son lo mejor ya no me junto con ellos hiciste bien mi vida jesica moreno la familia de parte de mi padre son tóxicos que hasta podría vivir en chernovil y chernovil se queda corto no katia larts hola karen tengo un pretendiente que siempre dice vendrá a verme y ese día siempre tiene una excusa pero de repente lo veo saliendo con sus demás amigos eso cómo lo ves tú yo te preguntaría eso cómo lo ves tú o sea mi vida te regreso a la pregunta cómo lo ves tú te sientes a gusto con eso a mí me parece mi cielo que ya tienes la respuesta hay una frase donde dicen una persona que sabe dónde estás y se hace como que no te ve entonces ya te está diciendo mucho no va va sí pero tú 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 me tú me entiendes karen kati larts de verdad créeme que luego es mejor estar sola que me la acompaña guillermo ocampo qué gusto estar con usted la psicóloga más prendida al youtube gracias mamá felicitame es mi cumpleaños a qué bonito guillermo ocampo muchísimas felicidades que te la pase súper bien permíteme déjame sacarte los aplausos los tengo acá aplausos por tu cumpleaños y todo el amor del mundo en esta nueva etapa de tu vida porque es un nuevo renacer en tu cumpleaños ay qué bonito guillermo qué padre vamos a cantar las mañaningas buenas noches lucero ya llegó aleja ya volvió qué padre alberto virgen buenas noches prechóloga la voy a soñar vengo del otro directo like 34 me parece súper bien vayan al otro directo este estuvo un invitado el queridísimo doctor petrés vayan a su canal también estamos hablando de situaciones petrés porque son especiales porque ya estamos en 23 casi 24 mil suscriptores gracias a ustedes gracias por su preferencia paulatinamente estamos subiendo de suscriptores voy a prometo gracias o sea gracias por tanto y perdón por tampoco por subir tan poco contenido pero bueno este procuramos que por lo menos los directos estén seguidos verdad me encanta su diablito verdad que sí tenía lady mierda pero quién sabe dónde quedó los padres corta alas y eternos desconfiados dentro del top 10 así es los padres que están engendrando el miedo por temor a que te salgas del huacal le decimos en mi país no es como de no para qué lo haces para qué estudias no pues para qué te mueves no mejor aquí no es para tener el control eso también es una parte de toxicidad o que no les agrada ningún amigo que tienes también hay otro tipo de toxicidad que es la de pues no les interesas no les importa si estás viva muerta o vivo muerto no les importa tu vida amorosa no les importa tu vida económica no les interesa que nada de ti o sea simplemente eres tu hijo ¿no? y si les preguntan y si le preguntan por ti si llegan a preguntar por ti dicen ah sí no sé qué está estudiando o no sé qué está haciendo pero bien también es una parte de toxicidad porque no hay un un integrarte dentro de la familia es como qué está pasando qué está sucediendo les ha pasado vamos a ver varios ejemplos vamos a checar varias sugerencias que ustedes pueden hacer acciones para alejarse de la familia tóxica en mi país que es México es mucho de la familia unida la familia muégano aunque no te caigas bien todos los domingos hay que comer con la abuelita todos los domingos hay que comer con la mamá todas las navidades aunque te caigas de la chispita tienes que convivir con la familia ¿no? y entonces dices bueno pues mucho muégano muégano pero se hablan mal entre ellos no se conocen se están tirando todo el tiempo mala onda ¿qué pasa? se roban las novias los hermanos las primas bajan galanes ¿qué está sucediendo entonces? si se está fomentando la unión familiar si no pueden comer en otro lado que no sea en la misma mesa a ver explíquenme ustedes ¿les ha pasado eso? ¿les suena familiar? 19 minutos 80 personas honey dice ¿es normal poder huir querer huir de casa porque ya me tiene muy fastidiada la familia? pues sí mi amor sí claro que sí es normal por supuesto que sí vamos a checar Sam Martínez un live de la prechóloga y sí me reinicia la vida siempre tiene el tema perfecto ay gracias mi amor qué bueno que estás acá me da muchísimo gusto Carlos R mi progenitor tiene una personalidad narcisista con conductas puramente psicopáticas ay mi cielo pues qué haces ahí eres español ¿verdad? yo te he visto Israel Olivares hola Sik qué buen tema pues en mi caso mis padres me destrozaron mi mente que al final para mí derivó de unas padres crónico de una depre crónica la cual padecí cerca de 15 años y todas esas heridas me llevó 9 años sanar pero mi vida ya estás mejor ya estás bien tomaste conciencia y puedes hablarlo y eso es importante si usted no se puede independizar si usted no se puede alejar si usted no se puede ir del lugar que lo mejor sería irse de ahí cuando usted tenga dinero cuando usted tenga el poder físico si es menor de edad váyase de ahí ¿no? váyase donde usted se sienta seguro y se sienta bien y no necesariamente usted tiene que estar enojado para irse también irse bien ahorita vamos a hablar de eso de hacer las pases con esa persona que tú consideras tóxica dentro de tu familia ahorita hablamos de eso somos 86 personas 68 me gustas gracias por estar acá los I love you forever y les mando aplausos a todos ustedes por haber estado en los dos directos en este último y demás ok a ver dice Omar nos está anunciando Omar sí la otra vez me preguntaron por ti Omar de hecho un muchacho tomó tu no eso no lo va a entender Omar bien no lo va a tomar bien Omar dice que bueno también menciona tóxico porque crearé el canal más tóxico de youtube pero una toxicidad que le pondrá los pies en la tierra a muchos Omar me da cosita me da cosita pero bueno te damos la patadita de la suerte como decimos aquí vamos a ver que que nos quiere decir Omar en su canal yo acabo de encontrar un lugar para rentar porque ya no soporto me dice Lara Croft mi moderadora la toxicidad de mi familia seguro me vas a decir que huyo de mis problemas pero emocionalmente ya estoy harta no mi amor pues yo no te tengo que agradecer absolutamente nada tú puedes hacer lo que tú quieras y de hecho pues si tú estás poniendo tierra de por medio pues que mejor y que bueno si tienes esa posibilidad está genial yo digo que está súper bien honestamente dice Diego Hernández en los momentos de ira es cuando sale la verdad del concepto en el que padres te tienen en la etapa adolescente la mayoría de veces es decisiva ok en la adolescencia es donde te estás dando cuenta donde se empieza a dar cuenta el ser humano que está en una dinámica tóxica pero como todavía eres menor de edad pues necesitas aprobación de los padres y desgraciadamente es ahí donde hay mensajes muy duros para 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 ti ¿no? en esa etapa qué bueno que llegas a Sara Jung en mi familia dice Aleja mi cuñado no deja de mi hermana no no deja que mi hermana mayor conviva con nosotros sólo cuando el tipo no está ella nos habla el tipo es de lo peor la manipula ay mi amor yo tuve un cuñado así toda mi vida la mayoría de mi vida es terrible es horrible pues ahí tu hermana está qué onda ¿no? cuáles son las prioridades de tu hermana ella cómo vive al estar con esa pareja es una pena la verdad es bien desgastante eso y eso es un símbolo de un integrante mega súper tóxico alguien tóxico no te aleja al contrario se integra por ejemplo un cuñado integra no aleja y ya cuando empiezan a sentirse celosos de la familia de la chica ya estás hablando de un hombre que está totalmente dañadito ¿sí? se le llama cortarle los puntos ecológicos a tu hermana ¿no? es de no tener que no tenga amigos que no tenga su familia cercana porque quiere apoderarse de ella y bueno si le hace algo pues entonces nadie está alrededor para auxiliarla ¿no? entonces le está coartando las relaciones que tiene hasta con sus familiares eso habla de violencia entonces por eso sí hay una toxicidad tremenda somos 101 personas 78 me gustas ¿qué pasó aquí? o sea ¿qué pasó? no entiendo yo por qué se están portando así conmigo la verdad me voy a sentir ¿saben qué? dedo dedo hasta que no ya se sucede permítame usted déjeme limpiar clic 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 ahí está ¿verdad? ok la familia por parte de mi padre son tan tóxicos que hasta podía vivir en Chernobyl todos están en Chernobyl saludos lo mejor es la sana distancia dice Miguel por supuesto que sí Mike Chacón muy buenas noches a la psicóloga encantadora del mundo muchas gracias cariño Karen un abrazo un abrazo Mike gracias por estar acá a ver acá yo soy un amor con mis hijos porque no los tengo Mous Rodríguez prichóloga aconsejeme por favor es normal sentir que no estoy creciendo para nada ni profesionalmente ni como persona al vivir con mi familia la cual es definitivamente tóxica pues mi vida es que si es una familia definitivamente tóxica pues tú sientes que no hay apoyo en nada y entonces empieza tus áreas a mermarse pero acá ya una acción es que si no te puedes ir de con ellos límites o sea tú hagas tu situación en la calle o sea tener tus amigos tener tu carrera alentarte a que prospere para que no estés con ellos mucho tiempo o te puedas ir antes de lo acordado ¿no? y si te quedas ahí pues realmente hay una técnica muy buena que es hacer ver al tóxico que es tóxico ¿cómo es? es de señalarle como un espejo lo que está haciendo ¿no? por ejemplo si el hermano te empieza a joder y te empieza a decir ¡ay! pues tú ganas bien poquito cosas así ¿no? es decir mira lo que estás diciendo estás escuchando el comentario que me estás diciendo es un comentario bastante agresivo así comenzar a regresar de modo espejo las violencias y las agresiones que recibes si estás ahí en casa así que la gente sepa que tú identificas la toxicidad ¿va? vamos a seguirle ya últimamente me da apatía hacer las actividades de mi trabajo además de que me siento solo siento que se han ido acumulando pues mi mus Rodríguez te voy a decir ¿qué pasa? es que de verdad si cuando estás en un ambiente Chernobyl un ambiente tóxico con la gente que se supone debería de apoyarte moral física y a veces en muchas situaciones económicamente ¿no? porque son una comunidad son una familia son una unión que comparten hasta genes no lo hay pues entonces empieza a mermar tu autoestima empiezas a sentir de bueno si no me quiere mi hermano si no me quiere mi mamá o no me quiere bien mi papá o no me quiere mi hermana o no me quiere la tía bien pues entonces ¿qué me va a querer afuera? entonces eso causa mucho cansancio pero aquí quiero que te des cuenta que tú eres un ser individual que tienes muchas actitudes aptitudes y habilidades y actitudes para salir adelante en la vida y que no necesitas si te puedes ir genial pero si no lo puedes hacer tú no necesitas estar con ellos conviviendo las 24 horas aunque estás viviendo ahí tú puedes tener tu mundo tú puedes tener tu carrera tú puedes tener tus cosas aquí nos dice muchas cosas desde que era adolescente y ahora la mayoría de las veces me harta en muchos sentidos es vivir bajo el mismo techo pues dicen que somos el resultado de cómo nos educaron sí somos el resultado de cómo nos educamos pero también nosotros nos creamos y tomamos conciencia de quién somos porque ya somos responsables de nosotros mismos a una edad a los 16 17 pues no eres adolescente a los 9 no estás vulnerable ante la educación que te dan a los 20 ya tomas una conciencia de qué necesitas tú para o qué quieres tú para vivir a los 30 ya no puedo estar culpando a los padres ya tienes otras herramientas de vida ya no puede si son tóxicos pues perfecto ya lo sé ya es la realidad pero tengo que hacer algo de mi vida no puedo no me voy a pasar todo el tiempo como la nebrasca es que yo sufrí entonces por eso soy ojete no, no se puede tú te tienes que responsabilizar decir bueno qué tanto depende de lo que a mí me hicieron pasar mis padres y verlo o mis hermanos o mis familia y qué tanto ya depende de mí querer este salir con todo y con todo y este mar en contra no además hay mucho apoyo hay psicólogos hay este coaching no si 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 quieres un manager si quieres una persona que te pueda guiar no sé hay muchísimas cosas que se pueden hacer fernando muy buenas noches psicóloga cuando hay peleas en mi familia siempre siempre me ponen como juez para resolver los problemas pero a veces me abruma eso y que me pongan a mí y a mis hermanos en medio es que eso hace una dinámica sumamente tóxica y los padres empiezan a dividir que los padres empiezan a tomar partido por los hijos para ver quién está en favor de uno y en otro y lo que crean es un distanciamiento grande eso habla de un rasgo también narcisista de tus padres que les gusta ser el top 10 y bueno si tú eres un mediador o tú eres un mediador Fernando pues ya no lo permitas yo te lo diría qué ganas qué ganas también tú con ser juez qué ganas tú o qué crees que puedes aportar teniendo ese rol que es cansado y que no te va a llevar a nada porque la verdad es que no se han solucionado las cosas así al contrario cosechas lo que siembras dice Musi al haber habido nula pues crecí en un ambiente con nula comunicación afecto y cariño siempre sin muestras de cariño ni alimento ni aliento y bajo una convivencia tóxica gracias yo sé yo sé hay familias durísimas con integrantes excelentes pero cariño tienes profesión tienes cosas para salir adelante y no por ser tu familia tienes que quedarte con ellos o amarlos la verdad es que no y no por estar viviendo ahí también vas a sopesar que te faltan al respeto que vas a aguantar que vas a permitir y qué pasa con esos hijos que se dan cuenta de la toxicidad de sus padres porque es a lo que están acostumbrados o sea que no se dan cuenta pues porque están inmersos en esa dinámica si no se dan cuenta pues bueno están todavía familiarizados con eso y creen que así es pero cuando observan otras familias observan otros modos de ver la vida y se comparan dicen no esto no está normal el aprendizaje vicario justamente hoy tuve estuve viendo el tema de perdonar a los padres que tienen conductas inadecuadas con sus hijos he visto y vivido muchas de esas cosas y me gustaría saber su opinión con respecto a ello en relación a perdonar a los padres que tienen conductas inadecuadas yo yo me encanta hablar del perdón y yo lo pienso así el perdón es precioso es divino es para ti es personal no es para el otro pero también si no perdonas no hay bronca ahí se difiero con muchos de mis colegas si la gente no quiere perdonar también puede vivir bien pero si no puede vivir bien es una buena herramienta perdonar al otro porque es para ti no es para el otro no es para tu padre ni tu madre si te hicieron algo si te dejaron de hacer no es para uno mismo yo lo veo así yo he tenido pacientes que no quieren perdonar a sus padres y yo no hay bronca si no lo quieren hacer está súper bien están en su derecho y pueden tener una muy buena vida por eso pero si no se sienten bien y necesitan liberarse de ciertas cosas el perdonar es una gran herramienta para poderlo hacer dice Paola Ortega Medellín mamá es mi mamá es tan tóxica que me obliga a ver a mi papá aunque sabe lo mal que él me ha tratado porque es mi papá y me amenaza con ciertas cosas como que ya no puedo ver a mi novio uy mi vida pues aquí es hacerle saber a tu mamá aunque no le interese que el hecho de que sea tu papá pues no no quiere decir que ya tenga ya tenga el cariño asegurado por supuesto que no ok hacerle ver eso y que tú no estás de acuerdo eso es importante que tú se lo digas Carla Adriano que tóxica así como mi Karen ahí te pasas Carla tú eres bien tóxica te voy a sacar la tarjeta morada y yo qué culpa tengo que nos castigue yo ya di doble like me dice Miguel erendidita patiño a mi hermana a mí mi hermana me golpea y me golpeaba y nunca le dijeron nada hasta que yo le devolví el golpe y bien me dejó en paz desgraciadamente así es ya cuando los hermanos se sienten ya amedrentados por tu por ti por tu crecimiento y demás es cuando ya la piensa tres veces ¿no? desgraciadamente lo que callamos los hermanos menores ¿no? a veces si si eres objeto de mucho maltrato ¿no? son más grandes que tú son más fuertes que tú ¿no? entonces si desgraciadamente si hay conductas que no no son adecuadas y que solamente así ¿no? se 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 paran se se alejan ¿no? yo tengo muchos pacientes que se han sentido culpables porque golpearon a sus hermanos y ahorita tienen un amor así se le llama exacerbado ¿no? un amor muy muy grande por ellos porque de niños los maltrataron entonces es como la culpa es como de híjole como me porté tan mal con él le di la mamila toda cochina lo odiaba porque vino a a desterrarme entonces este lo tiré tres veces de la cuna lo fracturé lo golpeaba terrible entonces ahora que ya es mi hermano ya me lleva a uno noventa de estatura ¿no? y yo uno sesenta uno cuarenta entonces ay adoro a mi hermano lo mejor que existe le presto dinero y me encanta y bueno qué bueno pero mucho de esas tipo de acciones es porque hubo una culpa antes ¿no? porque los hermanos no fueron lindas personas en la adolescencia ni en la niñez ándale dice Omar claro que existe la familia perfecta es la familia Ingalls pues sí los Ingalls con Michael London y en la casita de la pradera ¿quién no quería no? estar en la casita de la pradera con todo sufridera todos se querían eran pobres pero todos tenían una sonrisa en la en la en la cara eso no era impedimento para que se quisieran entre las hermanas bueno era una cosa bellísima pero era la televisión ¿cómo genera la fuerza para poder abandonar esos entornos tóxicos? la fuerza es viene del dolor y hay un punto de vista de decir bueno ya estoy hasta la ¿no? de escuchar tonterías humillaciones comparaciones vejaciones que se me ponga de juez que me utilicen como chivo expiatorio ¿no? tiene que ver con algo personal cuando ya dices bueno ya no puedo estar yo viviendo en un lugar donde se supone que tengo que estar tranquilo o tengo que estar tranquila y bien entonces pongo límites o pongo límites eso es ¿no? la fuerza viene ya interna viene de ti ¿qué tanto quieres que llegues y que te sigan lastimando lacerando por cualquier cosa ¿no? o que menosprecen tus logros o que menosprecen tu estancia ahí es cuando ya estás harto o harta y dices bueno ya ¿no? ya ya me voy a levantar me voy a levantar en armas ya no voy a permitir estas faltas de respeto esa es la fuerza del dolor ya de alertazo dice Ugu muy buenas noches disculpen la psicología es una ciencia si mi amor porque tiene método científico por lo que yo he observado si lo es pero muchos lo debaten no mi amor mira es es una ciencia porque tiene método científico todo lo que es conductismo cognitivo conductual todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano y la conducta ya es una ciencia ¿sí? ya total y completamente nosotros los psicólogos utilizamos el método científico en todas las áreas en todas no hay una donde no lo utilicemos tenemos que entonces es una ciencia ahora mucha gente dice es que no se pueden medir las emociones no nosotros medimos la conducta nosotros observamos la conducta y eso es lo que nos hace ciencia tenemos la metodología para checar comportamientos y trastornos eso es ciencia ¿sí? ¿y qué hago si yo soy el tóxico de la familia? B-Trocker me dice ¿sabes qué? pide perdón pide disculpas vete al espejo y deja de joder deja de joder ve al psicólogo Trocker en buena onda te pasas Trocker si eres bien tóxico Trocker ¿sabes qué? te voy a sacar el diablito ahí está feliz cumpleaños aquí están felicitando hola muy buenas noches Karen ¿cómo estás Ruth? muchas gracias muchísimas gracias Mike Pinkie Pie Happy Birthday a Guillermo también ¿quién más está cumpliendo años hoy? Carla Adriano también yo y mi Fatih vuelve ya se están diciendo de cosas aquí las chiquillas bonitas ¿qué hago con mi hijo de treinta que es tóxico? señora mándalo a la fregada dígale a ver yo te amo y te adoro pero te callas te callas no me faltes al aspecto así yo estoy recibiendo abuelos que ya les tienen miedo a los nietos porque están siendo pelados groseros malabrados y le digo señora por favor usted es la reina del lugar usted es la jefa de aquí usted no puede darle el lugar a un niño de once años que lo está criando como monstruo que le está gritando que le está faltando al respecto si usted no pone límites a los diez años a los once si los puede seguir poniendo a los treinta pero le va a ser más difícil porque ya estás hablando de un hombre que ya se crió así no señora no lo permita como no like cincuenta y nueve cuarenta y dos minutos ya santa toxicidad feliz cumple lucero mora nos dice aquí con guille guillarmito emma si no va a verte y te sigue hablando solo está esperando a tener otra relación aquí le están contestando a la chica de arriba pero como no quiere estar solo te habla esa es mi opinión si mi amor mira si tú quieres ser segunda opción no es que esté mal pero que seas tú que quieres no que el otro te ponga porque se le pega la gana la verdad no o sea excusas cuando un hombre a ver es que ese es tema aparte no díganme los hombres de aquí de preferencia la que sea homosexual bisexual bisexual pansexual heterosexual cisgénero lo que usted sea díganme usted yo no conozco hombre que no vaya por lo que quiere así definitivamente o sea hombre que pone excusa hombre que no le gusta demasiado que no le interesa tanto porque el hombre está diseñando ir por lo que quiere difícilmente el hombre no consigue lo que quiere perdone usted el hombre está diseñado para ir a cazar el hombre está así y que salga con que ay no pude ay perdón se me pasó una mosca y no llegué ay es que quién sabe no no es que ese ese tipo no quiere o ese tipo no te está tomando tanto en serio o ese tipo la verdad es que está buscando otras opciones amiga bueno te lo voy a decir así duele pero es la realidad mejor decir a ver quiero que este fulano me siga poniendo excusas quiero seguir perdiendo mi tiempo aquí con este mono realmente no verdad porque hombre que le gusta díganme si no hombre que va que te busca hombre que te habla hombre que te dice o sea realmente realmente o sea no muchachos no 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 quiero ser pesimista pero vamos a hablar de eso también va en otras oportunidades la familia de mi papá ok aquí ya no me hagan tantos pan muchachos por favor Adriana Cobos actualmente llevo terapia por mi relación familiar entendí que tengo que estar luchando en luchar entre hacer lo que me gusta y lo que ellos quieren parece algo muy sutil pero también llega a ser mucho daño por supuesto que sí además yo sé que queremos tener la aprobación de nuestros padres porque los amamos porque nacimos ahí porque nuestros hermanos nos dijeron que eran importantes y lo son pero si tú te apruebas es más que suficiente entonces si vas a estar ¿cuánto vivimos los seres humanos en promedio ya? ahorita estamos teniendo una calidad de vida buena entonces imagínate estar teniendo una calidad de vida ya médicamente posible más allá de los 80 años bien literal un hombre de 80 años está literalmente bien en su conciencia en todo y que se le había pasado la mitad de tu vida haciendo lo que tus papis dijeron por tu bien ¿no? ¿no les parece algo absurdo? ¿o estoy yo muy mala onda? dígame si no aquí dice Félix Félix la familia de mi papá es bastante tóxica cuando era niña me molestaba mucho por mi físico siempre he tenido sobrepeso ay no mi amor yo sé de eso y desean que debía cambiarlo si no ningún hombre iba a quererme esa es clásica mi amor es clásica yo escuché te lo voy a decir así iba yo en un vips iba yo en un vips ni que fuera un carro ¿verdad? que güey soy perdón un vips son los restaurantes aquí en México que son muy populares que se come muy rico vips vips patrociname ¿no? entonces estaba ahí cuando no había pandemia entonces estaba al lado de los juegos de los niños porque estaban los los jueguitos ahí de los niños y había una niña regorredeta cuyo recuerdo me trajo a mi infancia una niña muy regordetita así muy mona muy linda ella la niña ¿no? entonces agarró una papa me acuerdo muy bien y se la comió y se iba caminando porque se iba a meter a jugar su mamá bastante neurótica la agarra la agarra la papa y le dice la niña tenía como 5 años le dice si sigues comiendo esto ya no vas a tener novio cuando seas grande no vas a tener novio y la niña se le quedó como diciendo ¿de qué me está hablando? ¿qué es? pero sintió el dejo de desprecio el niño no es tonto el niño es inocente simplemente a los 5 años ¿qué le importa a la niña tener novio? lo que quiere la niña es jugar ¿no? pero la mamá le dice no vas a tener novio olvídate si sigues comiendo estas papas la niña tenía 5 años yo me acuerdo que voltea y yo no sé qué cara le hice a la fulana que de verdad este ya casi me bronqueo yo ahí porque si si le hice una cara como de Dios santo ¿no? estoy a punto de sacar la tarjeta para dársela a la niña digo mi amor en buena onda cuando tengas 18 porque con esa mamá qué pobre de ti niña dije no de verdad mi vida disculpa disculpa al universo que te puso ahí o sea fuertísimo yo entiendo yo entiendo ese tipo de toxicidad y la oigo mucho tiempo o sea la oigo en restaurantes la oigo o sea ayer apenas estaba platicando con una amiga de eso también ay no bueno vamos a seguirle vamos a seguirle ¿cómo están? 47 minutos 120 personas y bueno vamos a atender a mis suscriptores también si usted es nuevo muchas gracias por suscribirse gracias por estar acá y este pues saludenme no sea mala onda son 122 likes ay también les agradezco a los haters que ponen dislike porque quiere decir que más o menos les funciona la cabecita con la mano se les agradece el esfuerzo pobres inútiles a ver doc me siento mal hija por casi no visitaba mi mamá falleció porque mi hermano es muy agresivo con todos y eso no lo soportaba mi vida lo siento muchísimo por lo de tu mami Claudia Torres me siento mal hija mira tu mamá te conoce te conoció te quiere te ama y la verdad tú estuviste con ella cuando estaba viva ok tú te puedes despedir de ella de otras maneras de otras formas no te sientas mal además tú tuviste una razón triste y de peso si tu hermano es violento pues te da miedo y cómo no te va a dar miedo ahí hay una historia tras dura entonces ya no te lastimes así tu mamá lo entiende y tú puedes despedirte de ella tú puedes estar con ella sin necesidad de de haber estado en su funeral dice Bons mi querida moderadora mi mamá es controladora mi hermano de 45 años y aún así quiere que haga lo que ella dice y él se siente mal cuando hace algo y ella se molesta yo le digo que una cosa es apoyo y otra manejarnos totalmente cierto ¿no? la manipulación de las mamás es tremenda o familia tóxica a todos nos ha tocado el menor o en peor grado así es así es hola me están saludando acá ya llegó Prechos P3 Holland ya están acá tarde pero llegué muy bien más tarde que el abdominal de la gori ok muy bien justo estabas pensando este video así lo traje lo atraje ok Cidro qué bueno que estás acá me da mucho gusto gracias qué bueno que estás aquí Isaira dice la prichóloga otra noche más acompañándola gustosamente a mí me da muchísimo gusto videos para toda ocasión se imaginan una como una hippie gorilover donde nos alejemos de todos los tóxicos del mundo bueno puede ser puede ser me parece muy bien entonces aquí ya se están este contando cosas diciendo cosas muy interesantes vamos a seguir leyendo son 49 minutos 123 personas gracias por sus me gusta muchachos 129 si se merecen el emoji de enamorado que qué bonitos son ustedes ya prometo comprar más emojis si me cuesta perdonar y pedir perdón prefiero irme y pensar eso que eso nunca sucedió eso se le llama Cristóbal Colón evitación estás evitando el conflicto y no necesariamente un conflicto tiene que acabar mal si o tiene que haber violencia no 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 puedes perdonar pero no olvidar muchas actitudes perdonar es liberador pero no olvidar es concientizador si si no 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 el olvido nada más no existe no existe ay me están saliendo un montón de comentarios bien padres ay santo dios a ver aquí dice haga un específico de las madres tóxicas ok un directo y cómo hacer para distanciarse de ellas porque el papel de la mamá es muy romantizado y a veces es más sano estar lejos de madres tóxicas sí cariño a veces hay mamás muy lindas que tienen dinámicas tóxicas y que solamente con eh hacer conciencia de esas dinámicas cambia la situación ok porque si nos educan a tener dinámicas tóxicas ¿no? como eh todos tenemos que estar juntos aunque no nos caigamos bien o todos tenemos que estar todos los sábados y los domingos juntos y no importa si tú quieres estar en otro lado ve a la casa de la abuela con las veinte mil novias eso es terrible ¿no? o los veinte mil amigos tienes que estar ahí aunque no le caigas bien a nadie pero tienes que estar ahí comiendo o sea hay muchas dinámicas que desgraciadamente se fomentan pero si hacemos un directo especial de las mamis tóxicas como charna mi mamá dice Marlán Hernández no me apoya en lo que quiero estudiar ¿qué hago? aquí es de ¿qué quieres estudiar mi vida? tú tienes que saber vender lo que quieres estudiar y estar convencida de que eso quieres ¿estás? entonces aquí mi queridísima Marlén es de tu mamá no va a estudiar eso por ti sorry no lo va a hacer ella ya decidió que quiso en la vida entonces hay que tener más fuerza hay que tener más carácter ¿no? para decirle a mí me gusta esto mamá porque voy a estudiar esto y esto me agrada porque soy buena en esto y lo quiero estudiar y la verdad lo voy a estudiar si estás convencida ¿va? ¿cómo lo oyen? yo viví en negación de que mi familia era disfuncional porque siempre había crecido o creído que todas las familias tienen problemas si mucha gente le da dolor darse cuenta que que la familia es disfuncional ¿no? porque te dicen que la familia es primero y sí pero una buena familia una familia que tú puedas construir en todas las familias hay problemas muchachos en todas las familias hay situaciones que no son agradables pero cuando ya es constante la violencia la agresión el maltrato las críticas las malas palabras las envidias la competencia el bloqueo pues bueno ¿no? digo Mike dice si a los hijos no les gusta lo poco que le dan sus padres pues váyanse a trabajar mijitos para que vean lo que cuesta me sonaste así pues sí también le digo una cosa libérese libérese ganando varo trabajando y vámonos aquí también es importante darse cuenta que también si el hijo es exigente es porque usted lo creó así yo tenía una paciente que se quejaba mucho de su hijo y que le gustaba los tenis Jordan y que no sé qué y que le pedía y que le exigía y que le movía y que quiere que lo meta la mejor escuela y le digo a ver si usted le habla con temor al hijo y usted no le habla claro diciéndole si no me das promedio así no te voy a meter al ITAM mi rey me cuesta carísimo para que seas de siete si usted no tiene esa disposición de ser líder en su casa pues cómo quiere que su hijo lo respete también y a los hijos también se les cría para ser odiosos le dan todo al hijo todo todo le dan todo y lo vuelven un tóxico porque ya quiere no sé este ya quiere lo de moda ya quiere lo de ahorita ya quiere más porque él él lo merece ¿no? y entonces ustedes lo crían de esa manera y entonces va a ser un adolescente terrible va a ser un adolescente lleno de vanidades y luego ya no lo puedes parar y luego ya lo quieren correr y es cuando lo quieren correr y dices ¿sabes qué? llégale creamos un monstruo vete de aquí pues también hay que hacer conciencia de que como padres tú creaste eso no criamos creamos hijos ¿no? y y la verdad es que tú le diste todo y no le pusiste límites ¿lo qué quieres? que salga los 20 años linda persona que no salga exigente pues claro que va a salir exigente si no le estás poniendo un alto si no le estás diciendo a ver hijo no hago dinero no soy el Chapo Guzmán hijo en buena onda ¿no? pero si ustedes están sacrificando y están viendo que el hijo no agradece pues también ¿qué estamos esperando? yo digo yo siento que mi mamá en las reuniones sociales es completamente diferente entonces tiene muchas conductas tóxicas hacia mí y dicen que que me incomodan hacia mí eso es clásico de las mamás tóxicas cosas que incomodan cosas íntimas o privadas que tú le estás confesando y ya lo dice delante a todo el mundo mira cuando tú estás notando ese tipo de conductas lo peor que puede hacer alguien es confiar en esa persona de lejitos aunque sea tu mamá o sea si ya estás viendo que tu mamá tiene ese tipo de comentarios lastimeros a tu físico lastimeros a tu persona si cuenta los secretos si te incomoda en reuniones si quiere hacerla chistosa cualquier cosa tú ya ahí tienes que cerrar comunicación en sentido de no le digas lo que te interesa no le digas lo que es importante para ti tener tolerancia a la frustración ¿qué quiere decir eso? ya entendí que mi mamá yo no puedo contar emocionalmente con ella no puedo no es alguien que yo pueda confiar a ese nivel como no puedo confiar en ese nivel no me voy a exponer a contarle de mi novio a contarle de mi amigo a contarle de mi trabajo a contarle de mi vida de mis sueños de lo que quiero ¿por qué? porque lo voy a utilizar en mi contra y eso va para todos los miembros de la familia si usted tiene un hermano que ya la ha traicionado lo ha traicionado que ha hecho se ha hecho burla tal vez de lo que usted ha confesado usted lo dijo en un momento de vulnerabilidad es momento de alejarlo eso no quiere decir que no vaya con usted o sea usted no vaya a la navidad con ellos puedes compartir una navidad sin necesidad de exponer tu vida o exponer tu manera de pensar para que te ofendan eso va para las personas también más jóvenes es de ya tu mamá es tóxica tu mamá tiene mala conducta tu mamá no la va no la vas a cambiar con que le digas lo que te molesta porque muchas mamás tóxicas que son tóxicas pues no más les dices y más lo hacen porque dicen yo soy la reina del lugar a mí yo te humillo si se me pega mi gana porque yo te traje te parí entonces si la mamá es así usted cierre cierre lo importante y hable de lo superficial dentro del hogar ya no hable de situaciones importantes de verdad yo quiero ir a la casita de la pradera todos queríamos ir mi papá me generó inseguridades depresión y ansiedad que hago mi amor selene mi vida pues ya trátate esa inseguridad ya trátate esa depresión y esa 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 situación ok que puedes hacer buscar ayuda psicólogos aquí hay una por ejemplo poner límites ver la realidad y decir ya mi papá me dañó en esto que puedo hacer por mí para repararme porque no quiero vivir así toda mi vida tener esa conciencia y se puede mi vida se puede ya no permitir que lo haga más yo quería ser parte de la familia ingles porque estaba enamorado de la de la ciega de melissa gilbert o melissa swanders o algo así a mí me encantaba michael london ay el papá una cosa preciosa emilio 420 a mí mi mamá nunca me educó ni me enseñó nada de valores sin embargo yo solo aprendí valores como respeto responsabilidad etcétera ella nunca me enseñó hacer nada yo solo aprendí a ser independiente que más independiente que el que aprende independiente no el que aprende a ser independiente va a ver hay muchos comentarios muchos comentarios 125 minutos no es cierto ¿cuántos? 125 123 personas 142 me gusta dice Samari a mí me pasó eso con mi hermana de chiquita era bien mala onda conmigo y ahora nos llevamos muy bien nunca le tuve coraje ni nada pero pues siempre estuve consciente de que era mala onda ok hay que estar conscientes de eso y se vale pedir perdón y se vale ser otra persona y decir hermana si como te daba yo en la torre discúlpame soy una cabeza de cebolla un cabeza de huevo no sé y llevarse bien porque siempre se puede tener una buena dinámica familiar siempre ¿no? siempre y cuando el otro tome conciencia ¿no? ok aquí se están anunciando mi papá saludos de Tijuana muchas gracias jugosos relatos de Jack el 12 pack qué bueno que están aquí hola a todos se está saludando qué gusto todos haciéndose las víctimas de padres tóxicos pero también hemos sido hermanos hijos tóxicos no se hagan sí 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 por supuesto también han sido hijos tóxicos ¿no? que pensamos que ellos nos tienen que dar todo que nos tienen que aceptar con todas nuestras tonterías ¿no? con nuestras groserías porque sabemos que hay un amor incondicional los padres en su mayoría aman incondicionalmente los hijos entonces sabes que si tú les pides dinero tal vez no te pidan de regreso el dinero entonces les robas literalmente o no tienes el compromiso de pagarles o no tienes el compromiso de estar en una casa limpia y entonces no quieres hacer absolutamente nada ¿no? o los humillas también diciendo que estarías mejor en otra familia con otros padres o sea también hay conductas súper tóxicas como hijos y como hermanos ¡ut! mil mil vamos a seguir leyendo cómo están están llegando también mi mamá dice Ana Girón siempre me vio de menos y mi hermana se ha aprovechado también entre las dos me maltratan fue horrible nadie creía que existía madres así si hay mamás muy tóxicas narcisistas y muchas patológicas mi amor lo siento mucho espero que haya salido ya de ahí el diablo es una representación de lo más vil y maléfico perverso de la sociedad ay santo dios pero aquí está el diablito no te preocupes aquí se están platicando entre ellos a ver vamos a bajarle ay no me avisó llegué tarde no Roger llegaste una hora tarde no tarde retarde a ver Diego Hernández aquí se están platicando muchas cosas muchas gracias por estar acá entonces estábamos con que la familia también tiene sus grados de toxicidad grandes la mayoría de sus miembros hermanos papás sobrinos pueden ser gente generadora de toxicidad si usted no se puede alejar tiene que poner límites y tiene que también actuar como un espejo ante el agresor o ante el tóxico decirle esto no me está agradando mira la cara que me estás poniendo mira el comentario que me estás haciendo esto me parece fuera de lugar o sea comenzar a detectar y devolverle así al tóxico su su comentado y su comentario hiriente o demás acciones y actitudes ¿sabes? también hay que reflexionar en relación a que nosotros somos también generadores de toxicidad ¿no? si nosotros somos malos hermanos si somos gente que compite dentro de la familia si somos personas que no reconocemos el esfuerzo de los padres o de los hermanos mayores o menores si no tenemos esa disposición de respetar a los miembros de la familia pues somos generadores también de toxicidad ¿va? mi mamá era mi maestra en el colegio y mi mejor amiga falleció hace cuatro años ustedes son mi familia ay chocolate amargo lo siento muchísimo pero tu mami ya está internalizada en ti ya es parte de ti siempre y entonces simplemente está en la pieza de al lado diría María Félix ¿no? a ver acá buenas noches prichóloga tori mitocondrias por fin llegué aún en vivo al en vivo sí pude sí pude qué bueno que sí pudiste mi vida mis papás no son tóxicos dice Holland pero tuve experiencias muy malas con mis parientes paternos y por eso no quiero que mi papá me haga convivir con ellos me dan desconfianza pues ok mi amor tú no tienes por qué convivir si no quieres jóvenes hay peores cosas que los tóxicos échele muchas ganas de gel de acuario es normal que una madre trate a un hombre de 40 como si tuviera 15 no ok a ver cómo Omar aquí se están agarrando este platicando y demás Karen oye si es cierto es mayo y ya están cumpliendo años los Géminis tú eres Géminis ¿cuándo es tu cumple? en junio cariño yo soy de junio del mes que viene ese día voy a hacer un directo directo de cumpleaños gracias cariño gracias a ver no me están haciendo spam prichóloga ¿cómo manejar la toxicidad actual de la cultura del wellness emprendimiento mentalidad de millonario leer 10 libros de una semana ay eso me suena muy rich espinosa mi amor muy rich espinosa es que mira esa ese ese rollo ese rollo que bien interesante Luis que nos está planteando acá en este directo es la cultura del mínimo esfuerzo el de tienes que hacer el mismo esfuerzo para ganar dinero el atajo la ventaja la manipulación el que tienes que ser millonario viendo al dinero como el único valor sostenible que puede perdurar es tremendo es un veneno yo cuando hablé de rich espinosa que es como el reflejo de meme de este tipo de gentes me piden mucho Carlos Muñoz me piden mucha gente de ese tipo es el reflejo de que la gente ya no confía en su potencial para lograr lo que quiere tiene que venir un imbécil a darte 10 lecciones ¿no? un atajo como tal quererte manipular y venderte la vida como si fuera un helado no, no es así ay bueno de eso también quisiera hablar tanto y no vean me cayeron un montón de haters por bueno un montón de haters muy parecidos a rich espinosa chicos que cuando tú les mencionas esto te dicen que tú estás mal que no vemos su potencial ay no eso de parte de un hombre si es toxicidad en los gays pasa un buen pero de qué de lo que estábamos hablando de la chica de mi suscriptora dice jugosos relatos de Jack el 12 pack los hombres tenemos sexo por deporte la mujer da sexo para recibir amor y el hombre da amor para recibir sexo eso me suena bien de abuelita hijo no creo que en todos los casos sea así sí por lo general el hombre es más temperamental en relación sexual no tiene más temperamento sexual pero eso no quiere que la mujer no lo tenga o sea no 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 a mí el generalizar no me agrada no me parece porque son creencias que para quitarlas está muy difícil y no vemos tantas personas con tantas características a ver qué más tenemos por acá claro Karen usted sí sabe pues no no mi amor mira estoy construyendo también junto con ustedes aquí dicen ay se me fue un comentario que está muy bueno todos tan interesantes pero este en particular mi papá no este no ay dios mío me perdí de dónde dónde están hablando ya se me fue a ver mi mamá no me deja ir a terapia dice Isabel Katsuki mi papá me dice que yo solita puedo pero yo sé que no y la única vez que me dejaron fue con un amigo suyo y por ende no pude hablar de lo que yo quería ay los papás como la ríe ay mira en primera tienen un concepto de la psicología ni siquiera tienen concepto de lo que es la terapia psicológica ni tienen concepto que psicología no no los critico pero la gente se cierra y no desea ver que es un servicio los padres les da persecución que los hijos vayan a terapia porque se sienten culpables inmediatamente como mi hijo va a ir a terapia entonces se piensan ellos que son malos padres porque el hijo está solicitando asistir a terapia entonces algo hicieron mal porque el hijo se está sintiendo mal entonces comienza a haber un mecanismo de defensa ahí y si le metes que tienen prejuicio con la carrera de psicología y empiezan no pues a fin que ni sirve a fin que qué que es muy caro cuando la salud mental tiene que ser primordial como la salud física imagínate tener una hija que quiere ir a terapia o sea a mí me mandan adolescentes casi a fuerza y yo les digo a los padres no me lo mande a fuerza no 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 lo haga así no es que yo quiero que vaya a terapia que lo cheques no si el adolescente no quiere vamos a ver qué se puede hacer pero realmente si él no quiere no puedo trabajar yo con eso trabajo con los padres entonces saber que un adolescente quiere ir a terapia es que habla de que es un adolescente con conciencia o es un adolescente que ya le está doliendo tanto que necesita un apoyo que no sean los padres entonces papás si están escuchando que yo sé que muchos sí por favor no se cierren les va a ayudar mucho que el hijo vaya o la hija vaya a terapia lo siento mucho mi queridísima Isabel tú diles de mí y yo te hago descuento brichóloga soy adulto soltero y soy lo contrario a lo que dijiste no sé qué dije mi amor pero te ves mi toe Vladimir te ves mi toe no sé no cuál no 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 a mí también me pasó que se burlaba de mi peso me dice lechita con miel o leche con miel ni siquiera era gordita y ya dicen que yo era obesa bota mi amor viene un video de la gordofobia viene viene fuerte ¿sabes? a ver vamos a leer más comentarios gracias por seguir viniendo aquí al chat en esta noche ya llevamos una hora doce minutos ciento veintidós me gusta gracias por estar acá mi mamá pensaba mi mamá pensaba que si estudiaba psicología yo iba a terminar loca dice Lali Jacinto dile a tu mamá que ya estás loca Lali por Dios que eso no tiene que ver con la carrera Karen necesito que me des cita para terapia pero creo que estás lejos como mi amor pero yo hago sesiones en línea yo hago sesiones en línea y presencial pero en línea te puedo atender pero perfectamente bien búscame en karen.psicologiacongracia mándame un DM y nos ponemos de acuerdo ¿qué te parece? como Witch el consejero de las parejas no pues ¿cuál? Leche con miel ¿en qué grupo de canal lo pateas? ¿de qué están hablando acá? bueno ya están hablando aquí bien felices y contentos de todo porque tengo el mejor chat de todo el domingo perdón usted platican se terapean a Omar ya se son amigos pero se tiran en buen plan ¿no? o sea se tiran en buen plan y se resuelven y se... no sé no no yo los amo los amo mis moderadores son súper buenas personas bien bien padre ya volví mi brichóloga perdón me dice Nixio vivir en un rancho es malo el mínimo vientecito y se corta la señal bueno pero ya estás acá me parece súper bien a ver vamos a al azar estamos leyendo muchachos así que vamos a checar disculpe si no leo su comentario perdone usted yo sé que hay gente que lee todo rapidísimo y a todo le da color yo no puedo mis amores yo no puedo pero no le puedo leer su comentario no es porque ustedes no lo quieran ni me interese al contrario yo le agradezco mil veces que usted está aquí mil a cada uno yo estrecharía la mano de cada uno de ustedes ahorita no no quiero ser mi toque están raros no si son bien raros la terapia vale la pena de verdad que sí lo ideal a ver la psicóloga debe estar dentro de los gastos de la canasta básica la psicología si tiene y te voy a decir algo ya está ya va a estar en canasta básica la psicología porque nos estamos enfrentando a muchos trastornos de lo que está pasando ahorita en conductas muy nocivas mi papá toda la vida dice Enrique Cortés ha hecho duras comparaciones de mí hacia otras personas eso es pésimo y casi no he recibido elogios de parte de él hasta la fecha me cuesta mucho reconocer mis propios logros sí 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 cariño pero te voy a decir algo tienes que checar también por conciencia Enrique la vida de tu papá casi siempre los educaron así como de al calor de la batalla sin elogiarlos porque si no los ibas a echar a perder y demuestro mi amor solamente dándole comida ¿no? era como la crianza entonces yo entiendo tu dolor yo entiendo tu la durez con la que te educaron pero reconoce tú tus logros comienza a probarte tú comienza a felicitarte a ti tú eres importante para ti tu cerebro solamente le va a hacer caso a ti a tu voz ¿ok? es a la que más le hace caso entonces y también tomar conciencia de que a lo mejor tu papá no te pudo dar lo que él no dio o sea lo que él perdón lo que él no recibió a lo mejor tu abuelo también lo educó así ¿no? malamente pero era muy común no elogiar al hijo porque se iba a echar a perder no este hacer como como decimos aquí en México hacer que funcionara con la comparación picarle la cresta se dice en México ¿no? muy coloquialmente y según para hacerte un bien y que crecieras pero la verdad es que es todo lo contrario si usted compara es pésimo es pésimo no compare no compare no lo haga y si usted ya se lo hicieron ya no se lo haga usted mismo ya no se compare con otras personas no sea cruel consigo mismo ¿sí? puede parecer chiste pero la salud mental debería ser un asunto de salud pública es ya un asunto de salud pública pero la plutocracia que nos gobierna no le interesa ni la mente ni la consciencia pues no no porque entre más consciente es un ser humano entre más libre es emocionalmente entre más sano es también empieza a generarse físicamente cosas interesantes pues ya no te pueden manipular ya no pueden hacer que votes por cualquier estúpido ya no pueden subirte los impuestos ¿no? sin que te indignes ya no puedes permitir pobreza entonces pues mejor así sin educación pública sin 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 salud mental con medicamentos hay dos tres ¿no? consumir lo que te va a generar este que estés exacerbado nada más ahí distraído para que se sigan robando el país ¿no? se sigan robando muchas cosas ya se me fue la onda aquí porque todo va conectado muchachos todo va conectado ya casi nos vamos una hora diecisiete minutos ciento once personas muchas gracias por su ciento sesenta y un me gustas gracias de verdad gracias por promover por promover me dice noctámbulo la salud mental sobre todo con todos los trastornos que está generando esta pandemia así hay muchos cariño espero que conoces el tema de la gordofobia saludos de Tijuana muchos saludos a Tijuana que un calorón por allá ¿verdad? si mi querida Rebeca mándame un DM por favor y este ay perdón tardo en contestar un poquito un poquito tardo pero contesto ¿sí? lo contesto y estoy pendiente de los DM y en breve nos ponemos de acuerdo ¿sas? uy se me está yendo la voz muchachos permítanme voy a tomar agüita ¿cómo están? ¿cómo se sienten? a ver llevo 8 años dice todo sirve no lo tires hace mucho que no te veía todo sirve no lo tires me dejaste muy abandonada llevo 8 años en psicoanálisis soy TLP por una historia de vida terrible y todo cambió por la por la vía de la psiquiatría y el psicoanálisis mira que padre ahora estudio psicología a los 46 años no que maravilla mi amor que maravilla me parece super bien que bonito realmente que bonito que tu transformación sirva para que tú también puedas ser generadora de la salud mental muchas gracias por leer mi comentario no pues gracias a ti por compartirlo Enrique gracias por responderme no pues gracias a ustedes también por ser parte de directo a ver dice Christian Axel prechóloga mi mamá está muy afectada por el fallecimiento de mi abue lo sentimos mucho cariño veo que se deprime mucho comenté que fuera terapia para sanar pero no me dice pero me dice que no lo necesita qué puedo hacer para ayudarla pues mira mi amor tú estás renuente si lo vas a necesitar tarde o temprano pero no se siente gusto o sea ahorita permítele que esté con esa tristeza permítele nada más tenla en observación que coma bien que tome su agüita que tú estás ahí cuando ella se sienta con ganas de tener un apoyo pues expresarle que tú estás ahí es su mamá supongo tu abuelita la mamá de tu mamá entonces es una pérdida grandísima es una pérdida irreparable no se cambia eso de la noche a la mañana comienza a ser un duelo patológico después de los seis meses cuando ya no puedes realmente vivir cuando te cuesta trabajo retomar cuando estás llorando todo el tiempo después de seis meses ya se considera un duelo patológico y tiene que ir si ese es el caso sí o sí a terapia yo conocí la mamá la mamá tóxica de una conocida son cristianos la mamá tenía la idea de que los psicólogos no servían la mayoría de los cristianos siempre fomentan el no venir al psicólogo y muchos hasta al médico porque dicen que bueno al fin y luego qué ya se me fue el comentario pero bueno eran cristianos estas personas y muy mala onda ¿no? sí pero la mayoría de la religión cristiana la mayoría de los cristianos de las congregaciones cristianas fomentan que no no vengan a psicología que no vayan a terapia que todo está en la biblia ¿no? que todo se resuelve ahí yo no digo que no ¿no? hay frases situaciones muy bonitas que te pueden abrir la mente en la biblia ¿verdad? pero pues no nada no está peleada la religión con la ciencia de la psicología no está peleada si se sienten tan amedrentados con los psicólogos es porque algo traman o algo se sienten o sé ¿no? algo algo piensa que uno les va a descubrir quién sabe no sé ¿qué piensan ustedes? ¿qué piensan ustedes? amor propio exactamente todo con constancia amor propio así es totalmente cierto aquí están platicándose que que maravilla me parece súper bien me parece súper bien aquí ya le están hablando mar o mar o mar en este vivo he hecho sentir un tanto mejor en este en vivo me ha hecho sentir un tanto mejor siento que fue una terapia en directa pues me alegra que ustedes se sientan bien que se sientan a gusto en lo que yo les pueda aportar en dominguito que estén aquí conmigo yo les agradezco infinitamente infinitamente de verdad que sí gracias y ya casi nos vamos ya casi nos vamos Silvana ya apenas se conectó pero ya casi nos vamos no acabo de tener una pelea con mi papá ay mi vida a ver qué pasó yo disfruto mucho las terapias sinceramente a mí me sirve mucho yo sé yo sé además eres un excelente excelente paciente yo me acerqué a Dios pero también a la terapia y me he sentido muy bien por supuesto o sea tu religión no está peleada con tu salud mental ni tu salud física al contrario y los psicólogos no estamos peleados con la religión absolutamente para nada y menos los transpersonales como yo comprenderé usted puede ser cristiano santero católico apostólico agnóstico y no está peleado absolutamente con su salud mental con lo que usted quiera expresar por eso pues las religiones no tendrán por qué estar asustadas de la psicología o de la ciencia yo creo que están asustados porque hay conductas de manipulación y por eso no quieren que vayan a tratarse de manera personal no está peleado el amor o la fe que le tengas a cualquier creencia con ir al psicólogo no tendría por qué estarlo al contrario es una integración por supuesto que es una integración si tú tienes fe en Cristo en Buda en San Juditas Padeo en el Eguá lo que sea es una maravilla se respeta y te puede ayudar hasta tu salud mental o sea no tiene nada que ver ¿qué opinas de la brujería doctora Karen? y del agua de calzón no mi cariño pues eso del agua de calzón yo lo siento totalmente antihigiénico y pues para nada o sea para nada me gusta la historia de la brujería me parece muy interesante porque se te agiliza muchísimo lo que es la brujería pero eso del agua de calzón y que si los amarres la verdad no creo absolutamente pero bueno hay gente que le funciona que le gusta el ritual y que se siente bien perfecto mientras no dañas a nadie ¿qué puedo hacer para recordar mi infancia? no encuentro fotos ni me cuentan nada de esa etapa solo tengo pesadillas con esa época mi vida pues strawberry infection vea sesión terapéutica checa comenta eso para que empieces a abrir no sé soluciones al respecto eso es importante si ya tienes pesadillas es importante también ir a interpretarlas ok porque las pesadillas hablan mucho de situaciones no resueltas de situaciones que te están causando un estrés en tu vida presente también o sea por favor ve a terapia si ya ve a sesión terapéutica para ver qué pasa ok a ver y qué tiene que ver las pestañas con el agua de calzón y la brujería no sé mi amor pero aquí se habla de todo porque aquí somos bien chismosos todos nos gustan todos los temas son son interesantes y nos dan para muchas cosas no así cayeron camaradas militares en serio con agua de calzón Mike ay qué cosa tu diosa del pop P3 yo sí pienso que la religión está peleada con la ciencia he visto que se escudan de ella para sustentar sus discursos pero a la vez la condenan cuando ya no les beneficia y la acusan de ideológica mira no tendría por qué estar peleada es que aquí aquí volvemos a lo mismo no está peleado si a ti te hace bien creer tener fe tener confianza en una deidad es una maravilla yo lo utilizo yo utilizo eso como como psicoterapeuta transpersonal yo yo necesito de eso o sea si la persona cree así te lo digo en legua en legua no hay bronca si eso te va a ayudar a sanar no hay problema si crees en cristo no hay problema si crees en no sé en cualquier santito san martín de por yo me sé muchas historias sabemos de las religiones no hay problema porque si te va a ayudar a salir y a estar bien es magnífico cuando alguien tiene una fe sale más rápido también no entonces pues sí la religión si está peleada con la ciencia pues no es problema de la ciencia es porque hay otras intenciones como bien lo dices pero no tendrá por qué ser no tendría por qué pasar de hecho este yo tengo muchas personas que son son gente importante dentro de las congregaciones católicas y mandan a psicólogo a su gente y no hay ningún ningún problema los religiosos cada vez también se están abriendo a la psicología para tratar a sus a su gente neta no consuman sustancias antes de entrar en el en vivo hay caray hay ciertos comentarios que en el caso no pues es que si de repente leo que hacen unas cosas aquí en el chat pero para eso es no es una interacción ya se están conociendo y ya se están hablando de cosas y este de libros y que si tú y que por qué opinas así bueno es muy muy interesante el problema de algunos religiosos es que a fuerzas quieren imponerle sus creencias a los demás y no dejan espacio para otros pensamientos eso opina ok mi jo muy bien yo soy una persona muy espiritual pero yo soy totalmente monoteísta perfecto si es que miren la espiritualidad no tiene que ver con la religión no tiene nada que ver brichóloga abra un grupo de whatsapp lo voy a hacer mi amor pero permíteme tantito me dijo que en discord no voy a hacer uno en discord las famosísimas tías tóxicas para cuando la novia para cuando la boda para cuando el hijo para cuando la parejita pinches momias dice oh fan ay si yo tengo unas tías también mira gracias a dios yo he tenido tías sensatas porque también yo tengo una cara difícil no soy amable y demás cuando oigo yo jaladitas así si ya 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 empiezo yo verdad gracias a mi carácter o sea gracias también yo creo que no sé algo tengo un no sé un escudo protector ya no no se me acercan a decirme ese tipo de cosas no 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 porque bueno vaya no ya al límite desde la cara así que cuidadito cuidadito con que digas algo fuera de lugar no si pasa si pasa no el comentario de ay yo te quiero ver enamorada porque estás muy sola o el este ay no sé era tu hermano gay porque nunca le conocimos una novia no como si ser gay fuera mala o el otros comentarios de test tóxicas es así de ay este tu hermano si no sé no ay tu hermano si sacaba diez o no sé de comparación no 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 empiezan unas cosas terribles 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 como para varios directos pero ya casi nos vamos mis cariños de mis cariños cómo están qué tal de su su toxicidad y de tanto que quiero hablar que me trago mira ay dios mío desde todo aquí mi prichóloga me enamoré de alguien que solo conozco por su voz y tiene un podcast bien mamalón en el universo P3 ay déjame figuro quién es amado de seguro ¿no? de los malcreados que tiene una voz preciosa yo creo que mi tía le hizo un amarre con agua de calzón a mi tío para quedarse con los terrenos jajajaja jajajaja dice Bruno Alfredo jajajaja ay no muchas gracias mi Maica adorado van a pensar que eres mi pariente Maica de tantos halagos yo creo que mi tía le hizo un amarre dios mío a ver acá muchas gracias muchas gracias de verdad que sí muchísimas gracias Maica de verdad aquí dice también nos asustan mucho el día de muertos apagan las veladoras se comieron la comida llevan el dulce a la calabaza abajo de la cama aquí ya están hablando de cosas muy interesantes hay un podcast que se llama Crónicas de los Malqueridos y es súper divertido ah pues vamos a escucharlo el agua de calzón ya están hablando de agua de calzón alguien dijo Amado ah verdad Amado saludos a los malcriados que de hecho ya pusieron ahorita subieron algo no ayer subieron algo hay que checar quiero entrar a Discord para las de ya para contar todas mis experiencias lésbicas con maduras ay Emilio por ciento santo Dios así cosas paranormales todos quieren lo paranormal saben que ya se las debo perdón usted vamos a hacer un directo en la semana ¿no? de lo paranormal o cuando lo hacemos o hacemos un video ya 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 perdón ya se las debo hola psicóloga soy Kat prichóloga tengo un amigo que me contó su historia con el LSD y me dijo que solo si yo quería podía probarla pero no estoy segura que piensa además no quiero decirle a mis padres mira mi vida yo creo que que si no quieres no es una experiencia que se tiene que vivir no es una experiencia con la cual necesitas la necesitas a toda costa ¿no? a mí me parece que es algo que puedes evitar y que podría ser bueno evitarlo o sea definitivamente no hay no hay ganancia solamente una experiencia y puede ser muy muy mala experiencia te puedes librar de algo desagradable si lo haces ¿no? puedes probar lo puedes probar con la conciencia yo nada más estoy en eso si lo vas a hacer que sea en un ambiente controlado que tú sepas que hace el LSD en el cerebro ¿no? que tú te informes de cuáles son los síntomas ¿no? que estás empezando a tener o que vas a empezar a tener si la consumes porque no es lo mismo que tu amigo la consuma que la consumas tú a tu peso a tu tamaño a lo que comes no si se van a drogar infórmense infórmense sobre la droga que van a consumir para que no pasen apuros para que no pasen situaciones peligrosas si se van a aventar aviéntense con conciencia de verdad hágalo así el decirle a tus papás pues bueno aquí parece que eres menor de edad no sé Aline no es una decisión fácil el hecho de que tú ya desees consumirlo si eres menor de edad recuerda que tu cerebro todavía está en formación y cualquier cosa que le metas le puede perjudicar ¿no? yo solamente te digo eso cariño ¿y qué es lo del agua del calzón? uy malcriados qué rico ay mire hablamos del agua del calzón de LSD que la nena está este con dudas hacemos contención emocional hablamos de la toxicidad hablamos de de todo hablamos acá mis amores de veras 105 personas y ya es bien tarde ya los tenemos aquí una hora con 36 minutos ya nos vamos a dormir porque vienen a aparecer las brujas y nos van a hacer agua de calzón o los brujos nos van a dar su calzón entonces ya no sí cosas paranormales ay dios mío tengo una fuerte adicción a las tarjetas de baséball ay pues qué bueno ¿no? no sé psicóloga yo hice una discord pero no me peló ay sí es cierto Diego perdóname es que tengo tantas cosas discúlpame Diego pero lo retomamos ya lo retomamos prometo ya me fui de un compromiso que tenía entonces este ya lo libré ya podemos hacer discord podemos hacer lo del taller de autoestima podemos subir ya más contenido podemos 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 y aquí me tienen ¿verdad? los van a portar bien los van a portar bien condenados sí vamos a hacer un meet también ustedes los malcreados son mis youtubers favoritos de verdad sacrifico mis horas de sueño por ustedes ay mi amor Sarah Junk muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias malcreados talentosísimos talentosísimos siempre lo voy a decir de los mejores podcasts y de lo mejor de la creación de contenido dentro del universo P3 son los malcreados duros y a la cabeza ¿a poco no? yo tengo millones de cosas que hacer vamos a quedarnos para que salgan los brujos no no ¿qué pasó Joseph? ¿qué pasó? no me salgas con esas cosas moderador Carla ya están aquí hablando ya nos vamos si vamos a hacer un meet sí sí lo promeso sí lo promeso ojo sí lo prometo y no voy a ser tóxica les prometo que no ya quiero el taller de autoestima sí vamos a ver el taller de autoestima va a ser un fin de semanita ¿no? unas horitas ahí muy sabrosas y pues vamos a estar haciéndolo próximamente un maratón prichóloga ay no no prichóloga usted nos prometió lo de la gordofobia ah no sí no tengo que hacer todo mi amor tengo que hacer todo lo de parapsicología que ya me lo están pidiendo los trastornos ósimos muy odiado dentro de la comunidad ¿tú crees que le importa a Sosimo ya le valen un pepino hay que desvelarse dice Carla y sí porque tú vienes a echar aquí el relajo nada más Carla si fueras mi alumna ya te hubiera sacado fíjate te voy a preguntar te voy a sacar la tarjeta estás estás muy rebelde mañana tengo una presentación muy importante bendíceme prichóloga Maki Ornelas yo te mando el emoji bendito de la felicidad te va a ir muy bien en tu exposición así será Carla dice cuando le comenté a mi papá que quería hacerme un tatuaje me tiró su labia cuando mantengas a tu familia cuando tengas una carrera cuando sea responsable solo así bueno bueno es un punto de vista ¿no? ahí está el Discord luego me lo pasas mi amor gracias cómo me alegra la noche ay mi amor gracias ya la he extrañado pero bastante yo también los extraño los quiero y les agradezco que estén acá interactúen entre ustedes que digan cosas tan interesantes tan divertidas y que me hagan parte de sus noches los domingos de psicología con gracia ya nos vamos mis amores ya hace una hora con 40 minutos y esto se terminó sí señores se terminó hablamos de las familias tóxicas de alejarse de devolverles interpretarles ¿no? decirles mira lo que estás haciendo no me agrada ponerles ese límite y pues alejarse de lejitos estamos muy bien no permitir que nos dañen más allá y reconstruirnos siempre ¿no? por ser tu familia vas a sopesar maltrato muy buenas a todos ustedes muchas gracias los leo después les agradezco también sus comentarios en la cajita aquí abajo y nos estamos viendo en la semana yo los quiero mucho les agradezco su buena onda su disposición y nos vemos con otro tema de interés SAS así es que gracias por estar también en el en el directo pasado con el doctor P3 gracias por haber estado ahí síganlo también en su canal y nos vemos en otro domingo y en otro directo y en otra situación muy pronto va vamos a leer el último comentario ya tengo un ex novio con el que tardé cuatro años dicen ay cortés en ese entonces yo tenía 14 años ay mi vida ahora ya tiene dos hijos me sigue buscando mandándome mensajes diciendo que yo le hice una promesa no cierra el ciclo oh ya tiene dos hijos y todavía quiere que le cumplas la promesa mi amor ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? ya 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 tiene dos hijos ¿no? ya está con otra persona ya que promesa rota ya ya lleguele a usted perdón mi amor pues ¿qué pasó ahí? gracias a ti Clovet muchísimas gracias por sus sus emojis y por todo de verdad que sí muchísimas gracias por todo son un amor son un amor y me encantaría leerlos a todos nos vamos SAS cuídense mucho descansen ni vuelto fin fin de semana ay no les digo inicio de semana muchas gracias por aguantar mi chongo desgreñado nos vemos bye